¿Qué pasa gente de ella? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3, donde nos dejamos la última vez. Estamos en una mansión, en una fiesta que había por aquí, que creo que ya no está, está cerrada. No se puede abrir, perfecto. Habíamos salvado al hijo de la baronesa, no me acuerdo que era, la verdad. Y nuestra querida amiga se ha ido con ella. Y ahora, claro, estamos solos otra vez y estamos en busca de bastardo hijo. Hay tres sitios a los que podemos ir para buscarlo. Y vamos a ir primero a la arena, porque si tenemos suerte, ahí pelea, pelea, pelea. A ver, ¿dónde está exactamente esto? Esto nos pilla en la ciudad, efectivamente, así que tenemos que ir hasta allí. No tengo ningún punto de viaje rápido por ahí cerca, lo cual me tocan los huevos. Pero bueno, aquí estamos. Vamos hasta aquí un momento. Ay, no puedo yo poner un punto. Creo que sí, ¿no? Colocar un punto de ruta. Aquí. Eh, mi caballo, ¿dónde está? Bueno, que vengas. Súpete. Vámonos. ¡Eso es lo que es, Roach! Oh, ¿qué ves por aquí? Venga, cabalga. Vale, aquí hay un pueblo. Con cerdos. Con un tablón. Aquí estamos. Vamos a coger. No quería esto. ¿Dónde está el tablón? ¿Eh? ¿Qué está adentro? Ah, no, güey. Está aquí. Joder. Qué ciego estoy. Todo para ahí. Eh, y aparte, pues tenemos el viaje rápido aquí descubierto. Perfecto. Lo cual ya me viene bien. ¿Y esto cómo se llama? Y aquí hay sitios sin descubrir. Lugar sin descubrir y lugar sin descubrir. Hay dos. Uy, aquí hay un mercader. Comerciante. Y aquí hay una casa. Hay un lugar sin descubrir. Mira, como los tengo al lado, voy un momento por ellos. ¿Venga, sube? Si no me equivoco. Hay uno que me pilla por aquí. A ver si estoy cerca. Vale, sí, siguiendo por aquí. Go, go. Ah, vale. No tenemos arriba. Tienes que bajarme, creo. Y aquí, ¿cómo se sube? Por aquí, digo yo. Ah, yo aquí corriendo. Ahí, sube, sube. Vamos a cogerlo. Chon, 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 chon. No parece que haya ningún enemigo. Y el otro estaba... Simplemente siguiendo por este camino. Yo creo que puedo ir andando. Mira, voy a hacerme el marcado al pequeño. Para no perderme por el bosque. Vamos para allá. Vamos para allá. Uy. No. Oh, creo que son lobos. Ah, no, no son lobos. Son gnomos de esos. También interesan. Ah, pero aquí hay más. Vale. Oh, un bandido. Oh, sí. Ven aquí. Muerte. Vamos a usar. Oh. Está bien. Adiós Muertos Me han dejado un tesoro Me han dejado un tesoro Esto para adentro Esto para adentro No sabemos que es Y ya no hay más por aquí Creo yo No, no hay más Perfecto Vámonos Aquí Es por aquí Ay, me he quemado He pasado por el fuego Y me he quemado Qué tonto Vamos a ir por aquí Primero Ah, ese es el casino Ah, me falta persuasión Por Dios Voy a entrar Better for you To let me in And if we don't Then what? I'll kill you Do you get there? Got it all right He threatened us And reached for his weapon Die, you plamming bastard Y no aprenden No aprenden No aprenden No aprenden Creo que me llevé su cabeza Venga Siguientes ¿Qué? Oh, queremos pelea Perfecto Sí, sí Oh Ven Ven Ravicante Ven Adiós Se murió Que ¿Qué? ¿Hay más gente? ¿No? Dame tu sándwich A ver ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? No sé ¿Qué tienes tú? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Aquí hay un libro Perfecto Perfecto ¿Qué ingrita? No hay nadie Ah, están arriba Vale Vamos arriba, ¿no? Venga Se murieron todos No creo que me dé la mierda Bueno, el magistral este lo puedo deshacer Si eso No veo nada más interesante por aquí Vamos para arriba Horro Eh Eh Morta ya, coño Venga Adiós Adiós ¿Alguno más? ¿Quiere algo? Cuando se ha quedado como medio aplastado Venga, muslo al pollo, listo de deodores, esto me viene bien Ah, rico, 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 tin, tin, tin A ver, ¿tú qué tienes? Una maza que te ha empolgolado Abre este puño Aquí hay velas, aquí hay un saco, aquí hay un tesoro No voy a hablar con este aún Un par de dineros Eh, hola tú, rico, venga, habla conmigo ¿Estás vivo? No me acabas No intentes ¿Quién eres? ¿Primero? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Rico 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 Mayersdorf ¿Por qué estás aquí? ¿Quién eres? ¿Qué te parece? ¿Quién eres? 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 Uy ya, venga bueno vamos a ver la arena primero hay que quitarme la máscara esta ya porque me toca los huevos donde me la pongo aquí vamos a la arena de bastardo que nos pilla de camino si no me equivoco hola chico chico no quieres hablar conmigo vámonos vámonos chico chico pero ahí está certificado por el presente accesorio que el portal de este momento tiene derecho a combatir en el cuadriato con el nombre de TN esto quizá me venga bien y todo para combatir en la arena jajaja que suerte he tenido por dios venga tú venga vamos a usar el contrato no 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 Vamos a ir caminando, ahora para Igor. Vale. Pues sí, no estaría mal. Vamos a ver que nos encontramos aquí abajo. Peleas, 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 peleas. Hola, mujer. No puedo hacer nada por aquí. Estás intentando ser una espada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No estés fluyéndolo! No, no, no. ¿Quién lo sabe? Creo que es divertido matarlos a todos. Así que ella fue a la Herbless Paramix, y mientras estaba allí, nos mataron primero. Tendré que intentarlo luego. No, 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 no. 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 No. No, no. Sí, no. ¿Era Igor? No digo yo. Hola, Igor. ¿Qué tal, bastardo hijo de puta? No puedo saber cómo saben que ese lugar adib�les a él. Se escucha. Lo eso es solo. Olvete que ya escuchas al Junior. Sigue alfie. Eso es mi consejo. No tiene el colegio. Lo puede tomar sus solicitudes. No necesitas tu consejo. No tiene el colegio, eso es verdad. Pero súper apetito. Aino miedo que tienes que morir. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va, coño! ¡Venga! ¡Pero menos! ¿Qué? ¿Era qué? Quiero ir corriendo ¿Ya está? ¿Estos son todos? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a hacer así ¡Ya me hacéis una mierda! ¡Venga! ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no puedo, claro, eso no es, no es ¡Ay, ponedmelo más fácil, por favor! ¡Oh, sí! ¡Un triple! ¡Triple! 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 ¡Toma ya, tío! Ya me digo, me gusta A ver, esto también Esto es una mierda Esto es una mierda Esto sí Muchos muertos aquí Muchos muertos aquí A ver, ¿esto qué es? O sea, ¿qué digo? Ya que últimamente ha habido algunos malentendidos sobre los bienes de valor Y se ha derramado un poco de sangre sin ninguna maldita razón Me gustaría oscurarte que todo el dinero está sano y salvo en la caja, digamos, bla 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 Muy bien Muy bien ¿Y estos? ¿Se han ido todos? No voy a pelear aquí abajo entonces Yo quería pelear No puedo ni moverme No puedo ni moverme No hay salida, ni entrada, ni nada Qué pena, ¿no hay otro camino por aquí? A ver... A ver... Escucho puertas, que supongo que es encima mío Ah, es verdad, quizá esto abra algo Ah, mira, mira Vamos a ver dónde voy a ver esto Ah, vale, me lleva aquí abajo Supongo que no abra... No, no parece que haya nada No, no parece que haya nada No, no parece que haya nada ¿Qué? ¿No me deja? ¿Qué? ¿No me deja? Ah, coño, venga Vale, la descarga de la ginectica no ha funcionado Ah, ahí Venga, así, así, así Control no es el mejor Un frasco, porque no... Oh, aquí hay un tesoro Carta misteriosa A bastardo de hijo El rey Radovid no está contento con tu actuación Tenías que acabar con los otros cuatro miembros De los así llamados Las cuatro grandes Pero siguen con vida y conocen tu participación En el intento de asesinato No es lo que sabíamos acordado De momento esconde T1 bla 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 Muy bien, pues vámonos No hay más enemigos, pues ya No hay más enemigos, pues ya No, no se abre Qué pena, porque hay un camino Vamos, 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 que lo tenemos todo el día Uh, más enemigos Sí, señor, ven Ah, mierda, que no me ha reclamado Joder Venga, venga Oh, sí ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Te ha gustado? Pues te jodes Fuera, vámonos Yo los mato a todos No quedará ni uno vivo Los dos de fuera Ah, ya no están Qué pena Eh... Vale, pues creo que antes de nada Vamos a hablar un momento con... Tinscra Creo que vendrá bien Si tengo que ir por ahí ¿Por qué me envío por otro lado? Vamos allá Abre, coño No tengo otro día Hola, Único No quiero hablar contigo Hola, Iscra ¿Cómo estamos? ¿Tienes un minuto? Sí, también ¿Qué quieres? Más tarde, hijo Estás trabajando con los redanianos Wiley Horson Jr. He's working with Radovid Huh? If this is reliable information Horson's neck deep in shit Me lo ha dicho una fuente fiable Me lo ha dicho una fuente fiable Vamos aquí Necesito a alguien Necesito a alguien Que me pueda llevarme a ver Júnior ¿Tienes que aún hay algunos contactos entre los redanianos? No, no Pero tú lo ha dicho Me lo ha dicho Temerian Temerian El primer comandante de las Bluestripes Radovid 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 He's holding up with his men In the camp near Oxenford Pay him a visit You're sure to cheer him up At least Vale Podemos encontrar la guarida O podemos Hacer lo que nos pide ¿Qué haces caballo? Madre mía ¿Me estás follando la mesa o qué? Slow now Más información rir Ah Eres Oh mía soldados Vamos aquí a una misión Interesante basilisk que tienes ahí No es interesante No hay que ver una beast como esta en algún lugar cerca ¿Eh? ¿Debo ser gallo? No. Este basilisco es interesante, porque se ve exactamente como un wyvern, un joven, y se va a comer en eso. ¡Vale, señor! Este es el más verdadero de los basilisks. ¡Vale, ¿qué sé yo? Yo solo un juicio. ¡Vale, ahora! Si no es un basilisco, sino un wyvern, ¿qué te pagaste? ¡Dale mi mi coño, chiquita! ¡Buenos soldados, no te pones, o no te pierdas! ¡Oh, sí! ¿Dónde vas? ¡Muerto! Bueno, vámonos. Había más que hacer aquí. ¡Muerto! ¡Muerto, que te reviento, gilipollas! Esto sí que guay, venga. ¡Muerto! 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 Crié que podía matar gente. ¡No me dejan matar gente en ningún lado, joder! ¡Muerto! 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 ¡Porque todas tienen un escote hasta el ombligo! ¡Muerto! ¿Qué haces últimamente? ¿Cómo has acabado aquí? I meted on Natalis. We would have stopped the Black Ones' advance along the dull Blathana Mount Carbon line. And we did, for three days. Then they smashed us into splinters… Soon after, I heard Radovid was assembling his forces near Novigrad... that he'd promised to fight for a free North. Fue muy bien, estoy buscando a Willy, tío. Fue muy bien. Fue muy bien. Fue muy bien. Vamos. Vamos. No quiero saber quién es, ya me sorprenderá. Oh, ya está, vale, no está muy lejos. No me digas. No me digas. Cazadores de brujos. Uh, sí. Vamos a ver qué. No me digas. 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 No le digas. Life está malo. No voy a tener el hecho de la lecairea aquí. Creo que mejor explique. Ah, no tenia ni idea que era un rey. Me esperaba un redaniano, no sabía que estaríamos encontrando un rey. Cuando tienes la oportunidad para emitir intermediarios, me diría que te cuida de ti. Me busco a Ciprian Wiley, Horson Jr. Sé que Redania apoye a él. ¿Por qué te buscan a él? Es personal. Vale, no voy a llorar. No voy a llorar. Me metí a Junior en una mansión en Oxenfurt. Muchos saben esto. Ellos no te mandan unannunciado. Así que debes decirles que has llegado a los nuevos hores. Junior siempre requiere mujeres frescas. Yo entiendo que no las tratan bien. Joder. Yo... ¿Puedes darme un hombre, después de invertir con dinero y tiempo en él? No me ayudas a preguntar por qué. Considera que es un gesto de bienestar. Casi. Me esperaré que te vuelvas la favor. Y también, Junior perdiste su objetivo. Los cuatro no hay más. Voy a contactar con ti para recoger en el curso. Ahora, vayas. Y tú, Roach. Tenemos que hablar otra vez. Pues no hay pelea. No matamos a cazadores de brujos. Entonces... Qué pena. Radovid está deslizando más profundo en la maldición como lo veo. Sé dónde encontrar a Junior. No me importa más de eso. Geralt. Venga a pensarlo, yo también quería pedirle un favor. Tengo un problema terrible con Vess. Necesito alguien para hablar un poco de sentido en ella. Vení a mí en el campo. Te diré más. Déjame pensarlo. Nos vemos, Roach. Ay... Mapa del mundo... Se suponía que la guardia la tenía que buscar ahí arriba, en el norte. Que aún no he estado en esta parte de la ciudad, pero bueno. Tendré que ir a echar un vistazo luego. Y ahora resulta que está en esta ciudad de aquí. Así que... Y el otro quiere que vaya a verlo... Aquí. Oh, hay viaje rápido. Que lo tengo al lado. ¿Dónde está? Ahí. Simplemente por hacerle el favor. Porque me ha ayudado él también. Vamos a ir al escondite. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no hay que ir. Ah, vale. ¡Ay! Deja de quemar, coño! ¡Ah! 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 Tenías un problema. Maldita que te mencionas que tienes un problema. Sí. Es Vess. Ella tomó un par de chicas a través del río. Ella planea caer a los negros en Mulberrydale. Así que... Parece algo como lo que guerrilla luchas hacen. Sí. Cuando se ordenan. O sea, me forbade her de la campana. Indefinitamente. Allí... 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 Why Mulberrydale? Why... The peasants from the village aided us earlier. The Nilfgaardians learned of this. Word got out they're planning a punitive expedition. Hmm... Honestly, Vess's desire to save the villagers makes sense. War means death. Not only for the soldiers. For the common folk as well. You can't... Funny. You were right to. Uh... No confies en ella. Don't trust Vess. Bollocks. She's prepared to duck... No one distinguishes a soldier from a common swashbuckler. The uniform. It's a serious question. A rhetorical one. So instead of waiting for an answer... Soldiers think tactically. They know when to strike, when to fall back, when to charge and when to hold. Vess finds this... difficult. She's impulsive. Hot-headed. Yet in guerrilla warfare, one false... I can fight... What can I do? Come on. Oh... I doubt versus enter... Europe. Come on. Count. Thank you. Meet... Come on. Come on. Come on. Antes de entrar en la guarida. ¿Dónde tenía que ir? Bueno, no me lo han dicho. O no, me he fijado. Tengo que agarrar con Priscilla. Vamos a hacer esto un momento. What? ¿Dónde coño me lleva? Madre mía. Me lleva a caer más lejos. Por dios. Madre mía. Qué suerte que viaje rápido. Porque si no... Uno se muere aquí. Vamos. A ver. Vamos Roach. Tenemos cosas que hacer. Vamos. Et me. Circa. Looks like we're too late. Uh, pelear, pelear. Vamos. Se ve una mierda. ¿Dónde están? Si. OLE. Muertos. Vamooos. Además no he estado en este pueblo... Uy... no, no subas. Ay mía, no quería hacer eso. Vamos, vamos. ¡Vamos! You have no right to tell me what to wear But I am your commander And you will obey me Guerrilla warfare Warfare! It involves armies for fucks sake I could not abandon them They helped us It's a soldier's job to kill Vess Not save, not rescue If that is not to your liking Join the sisters of Melittle A Study to be a healer Fucking hell Give me your weapon You'll get it back when you wise up If you wise up Move out Cough 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 That is a prisoner Uh oh, got yourself as a prisoner We don't take prisoners You took my weapon roach So I must manage with my bare hands Leave him alone There are corpses enough here What? You hurt me I did and I can't believe it He came here to murder civilians He's seen us We haven't returned to his camp and report Emhyr knows we can kill his men Let him learn that we can also show mercy Uuuuuh Mata lo Roach Noble of you and all But occasionally I work for Nilfgaardians Frankly, I don't want any trouble I don't like this But So be it You certainly don't deserve to suffer as a result Well said Geralt A good black one's a dead black one I'll strangle the bugger Stand aside I'll do it I'll do it Nen Troca here Nope, no ha suplicado suficiente Lo siento We should go before the patrol comes along Thank you Geralt Ever need any help? You know where to find me Very good Thank you Aaaaah You, let me enter What do you want? Where's Horson Jr? Oh, this one has bullocks, don't he? I know you, you motherfucker I saw you kill Olgard and Vic I believe I did have the pleasure to meet those two gentlemen What were the names again? Olgard and Vic Give them my regards Yo creo que te has muerto Y otro menos Uh, si Ven, ven, ven Ven conmigo Ven, ven, ven Vamos con los otros Oh, este no queda Nada, otro menos ¿Qué? ¿Alguna más? No hay más, hay más Pues no No me vas a matar tú Lo siento, pero no Uh, aquí hay una puerta No hay más, no hay más Sí, tiene que haber más Sí, hay más ¿Qué? Uh, me ha dado Vamos a entrar aquí primero, que no creo que haya nada, y aquí está cerrado pues venga vámonos, todos muertos, todos inútiles, venga vamos a entrar por la puerta principal Ay dios, que bien me quedo Esto es lo que está arriba Venga, cógelo, nada, no quiero Un poco que estamos sin vida Los puntos siguen saliendo, son todos muertos Tengo que ir arriba, seguro Ok, por aquí Un libro Otro libro, que ya los tengo, pero bueno Una llama afuera Otra afuera Supongo que no puedo bajarla Vamos a ver Joder What the sandwich fuck is this? No, 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 nadie, nadie ¡Para! ¡Para! ¡¿Qué?! ¿Qué quieres? Hola Junior, he venido a hablar. Voy a hacer lo que quieras. Tengo algunas preguntas para empezar con. Te voy a decir todo. Estoy buscando una mujer joven y una minstrel. Sé que has conocido ellos. A perro? ¿Qué mierda? Ashen-haired, con una sorda en su lado. Just como yo. Sí. Sí. Eso fue... Lo recuerdo. Atención ahora. Te dirás la verdad. ¿Quieres saber por qué? No voy a mentir. Honest. Sí. No voy a mentir. No voy a mentir. Bueno. No voy a mentir. Hehehehe. You can fix something like this? Not me. I know a guy. Wasting my time, Junior. I need details. I'll tell you. Tell you all. Just the way it happened. Got a bad feeling about this. Calm down, Dandelion. You can't leave Dudu in Horson Jr's hands, you know that. I know, I know, but my gut can't be reasoned with. And no amount of sympathy I feel can silence it, blot it out. I'll go in alone, you know? You'll stay outside. I can't let you go alone. Anything happens to you, Daryl will rip my head off. Someone must secure our retreat. There's bound to be a struggle. Things could get intense. We'll need to flee fast. Disappear in the crowd. Have you learned where Horson is keeping Dudu? Room on the top floor. One with the balcony. I'll need to cross onto the roof. Wait for me in front of Junior's house. And I know it's difficult, but do try to look inconspicuous. If they... If they hurt you, Horson will pay. I must climb onto the roof. No I know it's not easy. I know it's not easy. Let's down. Let's go. Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Buenos de vosotros por venir! ¡Estuve esperando por ti! ¡Espada que no ha cogido! ¡Espada que no ha cogido! ¡Espada que no ha cogido! ¡¿Dónde está Rubin's treasure?! ¡Te voy a matar! ¡Coño! ¡Úsalo! ¡¿Dónde está Rubin's treasure?! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me acaban de matar! ¡Esperó que vaya guardado! ¡Siempre se me olvida guardar a mí! ¡Me cago en Dios! ¡Buenos de vosotros! ¡Suscríbete al canal! Uy, no sales vivo de ahi, cabrón Qué rápido, esta vez nos han matado ¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¿Lo ha pasado? ¡Mira las chispas! ¡Mira las chispas! ¡Joder! ¡Ay! ¡Mujer, mujer, mujer! ¡Venga! No puede ser que estemos fallando así, ¿eh? ¡Mira las chispas! ¡Mira las chispas! ¡Mira las chispas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Willis! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y así termina la historia ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha pasado con él? No sé. El perro desapareció. Ahí, un momento. Seguí el otro. ¿Qué ha pasado con la mujer? Si lo sé. Una de los chicos se la traje en la cara, pero ella está vivo, lo juro. ¿Tienes algo más para decir? Te lo sé. Todo. No, debe morir. Debe morir. Estoy buscando a esta mujer porque es como una hija para mí. Y eso es por eso que no puedo dejar esto ir. ¡No! ¡No! Sí, sí, muerto estás. Muerto, muerto. Qué asco. Madre mía, este tío está mal, loco. Vamos para afuera. Perfecto. Ah, mierda no. Aquí. Bueno, gentocilla, hemos terminado la misión, que no me acuerdo cómo se llamaba, de encontrar a Bastardo Hijo y creo que lo vamos a dejar aquí. Ha sido una misión bastante larga de una horita. Me ha gustado porque hemos podido matar a mucha gente. Hemos podido matar al... Uy, la nota aquí. Vale. Hemos podido matar al Bastardo Hijo mismo por haberle hecho daño a nuestra querida Ciri. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Gentucilla, ¡HASTA LUEGO! 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 Gracias por ver el video